Bueno, vamos a elaborar un plato muy francés, es un plato del siglo XVIII y por lo tanto la cocina empieza a refinarse de alguna forma. Se trata de un ragut de salmón y langostinos al champán. Se trata de una receta francesa, por lo tanto en ese momento el champán era el vino de moda, imprescindible en todas las mesas y en todos los platos. Tenemos salmón cortado en dados, unos langostinos, una buena cebolla, sal y pimienta, un vaso de vino blanco o champán, aceite de oliva y caldo de pescado. Lo primero ponemos el aceite a calentar. Mientras tanto vamos picando la cebolla muy menudita. Bueno, estamos hablando de una receta del siglo XVIII francés y por lo tanto la cocina, estamos hablando de una cocina mucho más refinada, mucho más elaborada, mucho más sutil y con unos procesos nuevos. Tenemos la cebolla muy picadina, muy bien picada y la vamos poniendo en el aceite caliente. Lo tapamos y lo dejamos pochar unos minutos hasta que la cebolla de alguna manera se rinda. Bueno, cuando ya hayan pasado unos minutos y la cebolla esté blandita y pasada, le ponemos el vino y el caldo de pescado. A continuación le ponemos un poco de sal, una gota de pimienta. Esperamos un minuto o dos hasta que el caldo vuelva a hervir y en ese momento incorporamos los langostinos. Y los dejamos cocer junto con el caldo hasta que se pongan un poco rojos y los veamos que estén cocidos. Esto le va a configurar la salsa de alguna manera porque todo el sabor del langostino se va a quedar ahí, junto con el caldo del pescado y la cebolla, pues es lo que le va a dar el sabor al plato. El alcohol se va a evaporar, por lo tanto nos quedará una salsa ligera pero intensa. Vale, pues una vez que veamos que los langostinos están cocidos, los vamos sacando con cuidado. Y dejamos que la cebolla siga pasando un ratito más mientras los pelamos. De manera que la salsa espese, se reduzca y la cebolla acabe de ablandarse. Bajamos un poco el fuego y lo dejamos cocer destapado. Bueno, subimos un poco el fuego para que se alegre porque vamos a incorporar los langostinos que tenemos pelados. Esperamos un poco a que se enfríen, los pelamos y los reservamos. Guardamos las colas, las cabezas, todos los desperdicios de los langostinos cocidos porque podremos elaborar con ello una maravillosa mantequilla de mariscos. Esa es la receta en el libro y que es súper interesante. Es una manera de aprovechar todos los desperdicios. Por último, vamos poniendo los pedazos de salmón para que se hagan en la salsa. No hace falta que estén mucho tiempo porque tienen que quedar cocidos pero al dente, un poco duros. Lo tapamos y lo dejamos pasar un par de minutos y luego le damos la vuelta al salmón para que se haga por ambos lados y con ese tiempo ya es suficiente. Bueno, pasados ya un par de minutitos, pues le vamos dando la vuelta al salmón para que se haga por el otro lado. Vemos que la cebolla ya está mucho más pasada. Lo dejamos por este lado otros dos minutos y vamos poniendo las colas de langostino por encima. Pues este es el resultado final de este plato. Vamos a emplatarlo, servirlo con su salsita. Vemos que el salmón está perfectamente cocido, tiene muy buena pinta y es un plato un poco de cuchara. Le espolvoreamos al final un poco de perejil. Este es el resultado de este plato muy sencillo, pero con una elaboración que de alguna manera nos muestra la evolución de la cocina francesa en el siglo XVIII. Se reducen las especias y se aboga un poco más por el sabor. Espero que os guste y que aproveche.